¿Reaccionas de forma desmesurada ante situaciones en las que otras personas se quedan igual? Eso viene de tus vidas pasadas. Es un sistema de alarma. Te pasó algo muy malo y por eso reaccionas. Y aquí está lo bueno, que esto se puede liberar. Por eso existen los registros akáshicos, que son una biblioteca en la que está toda nuestra información que como alma hemos vivido. Conectando con los registros akáshicos vas a poder entender de dónde viene ese temor y vas a poder liberarlo en ese mismo instante. De forma que te vas a sentir totalmente diferente cuando vuelva a pasar lo mismo y podrás reaccionar de una mejor forma. Si quieres saber más sobre esta maravillosa herramienta, quédate. Yo llevo más de 12 años conectando con ellos y enseñando a gente a conectar para que no dependan de nadie y puedan ellos mismos ir mejorando su vida día a día.